El hombre de las mil anécdotas se ganó a puro méritos, epídetos que hablan de su personalidad, trayectoria y reconocimientos a lo largo de su vida y su desempeño en la lucha de liberación. Por el señor de la vanguardia, el hombre de la sonrisa amplia, el comandante del sombrero Alon. Porque una vez un campesino vino a traerle un caballo para que anduviera más rápido por los montes y él le quitó el sombrero y le dio su gorra y lo llevó para el resto de sus días. Él era el héroe de Yaguajay porque hizo una gran misión en Yaguajay y salió victorioso. El comandante Camilo Cienfuegos es un símbolo para las nuevas generaciones. Pienso que él fue héroe entre los héroes, caballero en el más amplio y profundo de la palabra y un gran ejemplo a seguir. Fue un héroe y luchó con Fidel, Raúl, Elche. Él era un buen combatiente, luchó hasta el 1959 para el triunfo de la revolución. El 28 de octubre, en el avión que él iba, el avión se cayó y él desapareció. Por eso todos los cubanos le echamos flores al mar para recordarlo. El señor de la vanguardia siempre estuvo apegado a los jóvenes y niños. Confiaba mucho en las nuevas generaciones. Todos quisiéramos tener esas características, ese ímpetu, todos quisiéramos seguir ese ejemplo. De procedencia humilde, Camilo fue un hombre de pueblo y su jocoso carisma le ganó el corazón de los cubanos. Hoy los niños le envían un mensaje. A Camilo le diría que muchas gracias por haber luchado en la revolución, por la revolución de Cuba. Y que es un ejemplo para los niños de la escuela y del país. Los niños, los pioneros van a seguir su ejemplo. Los niños recordamos siempre a Camilo. Muy buena su actitud de que decir de que contra Fidel ni en la pelota. Yo le diría que su sangre no caiga en balde porque la revolución está hecha. Camilo se ganó un merecido lugar en el corazón del pueblo cubano, que lamentó profundamente su desaparición física. Pero lo ha mantenido vivo en el recuerdo y en la materialización de la obra a la que consagró su intensa existencia. De ese gran más Alejandro Suárez y Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.